La policía de la Ciudad de México El funcionario pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, y fue asegurado tras un reporte en el que se explicó que robó gasolina de los medios de transporte considerados oficiales estacionados en el sótano de la corporación. Al recibir el reporte de un héroe sin capa, los agentes se presentaron en el lugar de los hechos y fue ahí que observaron al funcionario vaciando el tanque de un automóvil. Lo que sorprendió a los presentes fue que no conforme con extraer la gasolina, el funcionario ya habría preparado los demás medios de transporte para robar el combustible sin pensar que lo estaban vigilando. El edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se localiza en la calle Arcos de Belén, perteneciente a la Ciudad de México. Los uniformados identificaron al funcionario malhechor como Jorge Alexis Sene parte de la plantilla administrativa de la dependencia. Tras la verificación del crimen se dio paso con el arresto de Jorge Alexis Sene por lo que la policía lo trasladó al Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina. A raíz de lo ocurrido, Jorge Alexis Sene dio a conocer que el motivo que lo orilló a cometer el delito era la flojera que le daba hacer largas filas en las gasolineras. El juez determinará la sanción correspondiente para el funcionario, quien seguramente será retirado de su cargo en la SSC por inclinarse al huachicoleo. Fotografía Twitter con información de la crónica, Letra Roja y Notimundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.